El oficial mayor Francisco Montellano Rueda anunció que debido al mantenimiento que se le ha venido dando a la subestación eléctrica de Presidencia Municipal, el día 23 de marzo no se tendrá servicio de luz a partir de la una de la tarde hasta las siete de la noche. Manifestó que por el momento se encuentran trabajando una planta provisional, sin embargo, resaltó que esta ha generado algunos calentamientos y es por eso que se debe de hacer el cambio cuanto antes. Desde la semana pasada ya vienen haciéndolo, ya levantaron algunas partes, algunas áreas de la propia subestación, ya se las llevaron a dar el mantenimiento, ahorita se encuentra trabajando una provisional, el día de mañana a la una de la tarde vendrán a instalar ya la subestación completa con carácter de urgente porque ahorita con la provisional y con las refacciones provisionales que se tenían se ha causado algunos problemas de algunos calentamientos de algunos cables, entonces es importante que ya mañana quede resuelto. Francisco Montellano explicó que no se puede hacer durante el puente debido a los diversos eventos que se realizarán en este primer cuadro de la ciudad. Yo le había pedido que el día jueves, que ya no había trabajo, hicieran todo ese proceso, más sin embargo ahorita por el tema de la procesión y de los puestos que se ponen y el cierre del centro, va a ser muy complicado, me pedía el que por favor cortáramos la luz el día de mañana a la una de la tarde para poderle dar salida y puedan instalar ya esta planta con el compromiso de ellos de que mañana mismo ya quedara lista y no se trabajara ya en viernes y sábado que iba a haber mucha aglomeración aquí en la parte del centro. Es por ello que hace una recomendación a la ciudadanía que para el día de mañana anticipen los trámites ya que no contarán con ningún tipo de sistema después del mediodía. Vamos a tener el tema de la luz que le da energía al servidor y a todo el tema de internet y a todo el tema de computadoras hasta la una de la tarde, entonces le solicito su apoyo para difundir esto en el cual toda la gente que tenía pensado el día de mañana venir a hacer algún trámite, lo haga a temprana hora para poder nosotros pagar los equipos antes de la una de la tarde y poder terminar con ese mantenimiento. Con imágenes de Rosa Duarte para Vianoticias, Karina Ramírez.